Sí, amigos, reciban un saludo cordial desde la ciudad de Puebla. Me encuentro en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Bueno, vamos a presenciar un número. Justamente, justamente, a un ladito estamos de la Cruz Roja. Vean, ni más ni menos este numerito. Lo vamos a ampliar en el Zoom y ustedes serán testigos de cómo el amigo aquí... Decir amigo, así les digo a las personas que voy conociendo. Vean ustedes el dominio del balón. Es un dominio muy interesante. Muy interesante, que me recuerda al freestyle, pero ahorita él nos pondrá bien, bien... En contexto de qué es lo que estamos viendo. Vean ustedes. Muy interesante. No se le cae. Órale. Excelente. Pues bien, y pasa con su respectiva... A pedir su respectiva cooperación. Y allá va, y allá va. Lo vamos a esperar para entrevistarlo. Y bueno, pues quiero decirles que es muy grato encontrarse este tipo de sorpresas en la calle. Porque así es esto. Las andamos a veces buscando y no las encontramos. Y hoy la encontramos. ¿Qué tal, amigo? Oye, pues muy interesante tu número. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Matamoros Montero. Ah, qué bien. Oye, Jesús, ¿qué tiempo llevas haciendo este número? Aproximadamente unos 6, 7 años entrenando. Órale. ¿Y apenas te lanzaste ahora sí que al ruedo o ya tienes rato? Pues tengo como unos, aproximadamente unos 5 años. ¿Y ya empezaste? Ajá, que empecé ya de lleno a darle. Ah, qué bien. Oye, ¿tú eres originario de Puebla? Sí. ¿Acá de la ciudad? A una hora de la ciudad de Puebla. ¿De dónde eres originario? De un pueblo que se llama Tepatlasco de Hidalgo. Tepatlasco de Hidalgo. Oye, pues muy interesante tu número. ¿Cómo le podríamos llamar a tu número? ¿Friestyle o cómo? Se llama freestyle fútbol, el deporte que practico. Órale. Oye, entonces, ¿te encanta el fútbol? ¿Te gusta mucho? Sí, de ahí viene el gusto a dominar, al hacer trucos. Pero ya, esto es un deporte completamente distinto. Entonces, quiero decir que mi gusto es atrapado al 100 en esto. Órale. Oye, ¿y qué tiempo te llevó a hacer esto? ¿Cuánto le entrenas? ¿Le entrenaste? Porque entreno todos los días, de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. ¿Y fue como llegaste a dominarlo así? Sí, exacto. En un lapso de unos... ¿Cuántos años? Creo como 7 años. ¿Cómo 7 años? Sí, como 7, 6 años. Oye, ¿qué dice la gente? Los que te ven en la calle, aquí, precisamente, como estos tipos de bulevares. Pues, hay mucho apoyo y hay de todo. Pues, comentarios negativos, comentarios positivos, que son los que más tomo. Y apoyo de la gente, muy aceptable. Oye, qué bueno. Y has ido a probarte a algún lugar, como para decir, pues, quiero participar en una liga fuerte. ¿Lo has intentado? Sí, también he competido a nivel nacional en el Estado de México, en el Estado de Veracruz, en León, en Toluca, en otros lugares. ¿Pero es freestyle? Sí. Ah, ya son concursos. Son torneos de freestyle fútbol. ¡Órale! Y va, me imagino, gente que hoy al trabajar muy fuerte, ¿no? Sí, hay mucho nivel en México, actualmente. ¡Órale! ¡Qué bien! Oye, ¿y cuántas horas al día estás dedicado a esto, trabajando? Ah, trabajando, pues, normalmente estoy unas 3, 4 horas, dependiendo de cómo me esté yendo. Sí, y digamos, si fuera un día bueno, ¿cómo cuánto, más o menos? Ya, bueno, aproximadamente unos 300, 400 pesos. Oye, pues, está cordial, ¿no? Sí, está cordial, está cordial. Está cordial. ¿De lunes a qué? Ah, voy escogiendo mis días. Por lo general, trabajo fines de semana, pero de vez en cuando hay una vuelta lunes, miércoles. ¿Este es tu único trabajo o tienes...? Por el momento, sí, es esto lo que me dedico y, pues, lo que me permite seguir entrenando. ¡Órale! ¡Qué buena onda! Oye, ¿qué le dirías a la gente que tiene la inquietud de empezar a practicar esto? Pues, que no se quede con la inquietud, que se anime. Es un deporte muy hermoso, muy llamativo. Es difícil, muy, muy difícil, la verdad. Pero vale la pena. Vale la pena cada truco que se aterriza, cada truco que sale. Ay, empieza uno con los temores de los enfrenones, ¿verdad? Sí, bien. Hay que estar muy aguas. Por cierto, ¿tú no has tenido accidentes? No, no, hasta el momento todo ha sido todo bien. Con mucho cuidado, ¿verdad? Sí, claro, hay que tener cuidado. También moverse entre los carros, ¿no? Sí. Oye, pues, felicidades. Te agradecemos que nos hayas permitido hacerte este video. Y, pues, decirles a nuestras amigas y amigos que también, este... Pues, este es un algo muy interesante para, como deporte. Por cierto, ¿las mujeres lo pueden practicar? Sí, claro, también. He hecho ahí, este, competencias también, este, femeniles en este deporte. Ah, mira. Hay un muy buen nivel, a nivel, este, nivel mundial. A nivel mundial. Órale, qué padre. ¿Y México, qué tal anda a nivel mundial? México también tiene, este, buenas freestylers. Este, sin embargo, no están dentro de... Bueno, están ahí, escalando poco a poco. Poco a poco. Oye, pues, excelente, mi estimado amigo. Pues, que Dios te bendiga y a seguir dando una buena inspiración a muchos deportistas que quieren, pues, este, deporte. ¿Lo podemos considerar? Claro que sí, es un deporte. Un deporte. Muy completo. Muy completo, porque veo que le haces hasta... Muy completo, muy difícil. Sí, cómo no. Yo lo vi ahorita y dije, guau, qué tiempo le habrá llevado a estar la ensaya y ensaya. Mucha práctica. Mucha práctica. Pues, felicidades. Y, pues, decirles, amigas, amigos, que hay que apoyar también, de acuerdo a nuestras posibilidades, a estas personas, a estos jóvenes que nos tratan de hacer y ganarse la vida del mejor modo posible. Pues, que Dios los bendiga a ustedes también y seguimos con más videos. Hasta otro video más. Suscríbete al canal y dale like.